Buenas gente de youtube y bienvenidos a un random gaming que se llama a matar a todos los wachizombies y todo lo que encuentre por el camino o algo asi, eso se llama pero no me da paja leer en ingles y vamos a mirar que mierda es este juego que no se me dijeron vamos a probar este juego y bueno vamos a probar este juego, a ver que onda y a ver teclas, si r, l, m, b, r, m, b, m, b, ya entendí todo se hace con la de larga entonces vamos a jugar, jugar, partido o no? ok ahí está más fácil movimiento, puños, brújula, bomba inteligente, haz un D y a ver, disparo, menú de pausa, listo, ta, vamos a jugar suceden cosas extrañas en el pueblo de The Arthur Hill ya ya, con el nombre te está diciendo que el pueblo es raro oh mira el tiempo se adelanto, será mejor echar un vistazo a ver, pego puño y, pero no tengo arma, arma, bueno, no tengo arma a ver, vamos por allá, ok, no, no hay necesidad de mover el mouse, se mueve con una SDW, soy un imbécil un zombie, genial, si, eso exactamente diría yo la primera vez que veo uno pista, es peligroso, je, 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 pulsa LMB, parada, punetazo, ok LMB, toma, LMB, LMB, parado zombie come cereberus, qué carajo, me saqué la cabeza oh, más zombies, comen cereberus, mata, mata más guache zombies, mátalos, toma, 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 soy un boxeor vaya, cada vez son más, tendréis que buscar alguna manera de forma de salir de aquí oye, tú, aquí, y la torreta me habla, vamos con la torreta uy, en serio son más, mejor me voy a la mierda pronto los mataré guache zombies, por ahora, chau si, se arranca todo, que eres exactamente es la unidad de la puerta 1, pero, tiene nombre, es una máquina inteligente si, vale, yo me llamo, tapemos eso, Duncan y tengo que huir de estos zombies ok, ok, yo no voy a leer lo de la torreta, yo leo el único momento es lo del mío yo, dadada, tengo que matar a zombies, igual, que, cómo voy a hacer eso me voy pegándole puño, pero, si quiere, bla 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 ¿una escopeta? vamos a ver, dónde sácame de aquí, misión, encuentra la escopeta y úsala para matar 5 zombies para que la puerta te deje pasar recompensa, 50 HP puedes ver la brújula en cualquier momento pulsando left shift la brújula es una artruja maravillosa que indica los objetivos de la misión, las potencias de la arma y, a veces, los zombies vamos a buscar, la brújula es el coso gigante que tengo, no sé ah, escopeta, escopeta tuah, tuah, huaches zombies, tuah, tuah, tarda 3 juegos en recargar molí, molí, molí pero, ah, una hamburguesa, hamburguesa bueno, agarré de todo un poco ah, la mierda no, deja la bosta, llámate los 5 zombies ahora, ¿puedo pasar la torreta? bien hecho, ha sido muy rápido, que la otra más rápido, que la otra, quiero otra está, en la comisaría, quizás, ok gracias, torreta mira, ahora va caminando, es re groso ahora que se podía jugar multiplayer así, me da igual, continuar, continuar ¿vale? montar zombies de formas eficientes con cualquier arma activará el indicador de... ¿qué fue ese ruido? ah, no sé supongo que tendré que ir a la comisaría no, en serio el vago no sabe lo que es sarcasmo, entonces yo le estoy enseñando a ver, radar, para allá ok me tranco el zombie no, lo maté espero que se vaya la brújula ah, no, ¿cómo? sí, ahí se fue hamburguesa monedita recarga eh, bebidas pero, esperen un poco esperen la que les parió quiero la bebida ahí está espero que se me están acumulando todos los guachis zombie de mierda ¿dónde estaba la comisaría? falta vamos ¿qué es esto? puedo agarrar bueno, saco una lupa se pone... ok, eso se están quemando todos un pollo ¿un escudo? bueno, no entiendo una mierda vámonos acá ¿qué es esto? quiero saber qué es eso dejen la munición ahí se pueden inspeccionar cuando todos los zombies le están dando mierda no entiendo encontrarás estos objetos en tu periplo por Death Hill puedes llevarlos los zombies pueden llevarlos los zombies estar los partidos por todos los niveles blablablabla normalmente un personaje no me cago me cago en lo que hice dale ¿verdad? 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 vamos a cortar acá sí llegan las comisarías eh la tipa tiene más... eh... ¿hay alguien en casa? ¿sabes qué? te voy a... mira, te estoy apuntando bien abajo así que o te decís bien las cosas o mirá una... una escopeta y sabe como rompo todo, ¿no? ah, bue... ¿sabes qué? sí, yo también me alegro de verte bien por lo menos sabe algo de sacasmo el pendejo este ¿cuánto tiempo? me anda a cagar vaya, está la mierda ¿saben qué? me chupo a un huevo ¿saben qué? es navidad me cago muy feliz ok, se fue a vestir y yo tengo... jodeme, tengo que esperar hasta que la mina se vista porque te vas a ir al baño no me ha quitado que está la mierda y yo estoy acá corriendo de los zombies ¿qué hay acá? ah, torreta ¡torreta! oye, especie de robot déjame salir tengo que llegar al puente ay, esta se llama Marta me cago infeliz sí, lo que digas pero déjame pasar mira, mataré a algunos zombies si quieres hey, dijo que podía pasar recoge una hamburguesa de un zombie ok y si lo pongo que no que me quedo arrancado a ver zombies alguno tiro hamburguesa zombies moneda no hamburguesa pollo no hamburguesa me quedo encerrado me quedo encerrado ¿por qué me viene una caja? ok, no entendí por qué la caja de munición vino volando zombies eh ocho zombies tienen una hamburguesa hola ya está hola mierda mira, camino como Michael Jackson y me voy y ahora camino normal es un imbécil si que conseguí francotirador de 100 encontrar Ryu y soy un acaparado ok pulsa M para ver tu inventario aquí puedes ver el mapa y las armas y objetos las misiones y otra vez el ruido de mierda vamos este barrio se ha convertido en un infierno no no tanto mira que falta fuego y hay que cruzarlo para llegar al puente eso no es problema porque nosotros tenemos la mega escopeta con dos balas que nos hacen una mierda y encontrar munición y yo quiero otra arma brújula guíame armas arriba pero no puedo pasar arma arma ahí está es la misma o sea cuándo me van a dar otra arma son unos forros y acá abajo que hay una paleta vamos a buscar la paleta déjenme wechuzombis de mierda muero 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 hamburguesa hamburguesa moneda moneda paleta jodeme que está adentro me cago uuuh BUisto no pasó una mierda Tomen, 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 para todos, huachizombie, mire, son mogólicos, ni siquiera te pegan. Son los huachizombie más mogólicos del mundo. Me consigo toda la plata. Me voy a dar la mierda. Chali, ¿querés palo? ¿querés palo? ¿querés palo? Mira, te meto el palo por el culo, mire, morí, morí. ¡Ay! Se me quedó toqueo. Dale. Y nos vamos. A ver torreta Facundo Arana o no sé, ¿quién sos vos? Oye, el guardián en la puerta, ¿cuántos zombies tengo que matar? ¿Matar? ¿Qué clase de monstruo semi-inteligente que...? ¡Ah, buey! Que, que, perdoná, las demás puertas quieren ver zombies muertos. Sí, yo también. Ajá, y sos un robot idiota de... ¿Un mechero? ¿Eh? Sí, no me quedan otras, pero... ¡Ah, mira! Este no me da para rechazar. Sí, hay que registrar objetos. Y me imagino que es el de acá arriba. Me cago. ¡Está lleno de guachizombie! ¡Esto no puedo! Encima el mío es medio mogólico para registrar las cosas. ¡Ah! Bueno, encontré la bomba de humo y explotó todo. No, no entendí qué pasó, pero explotó todo. ¿Cómo me pongo la otra arma? No, estoy con los puños. Quiero usar mi arma. Bueno, no sé cómo ponerme mi arma ahora. ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que nos caen todos los guachizombie! ¡Sí! ¡Listo! ¡Mechero encontrado! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Tengo todo el infierno! ¡Muera que acaban muriendo todos. ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Quiero! ¡La hamburguesa! ¡A la mierda! ¡Nos vamos! ¡Tengo tu mechero! ¡Lo has encontrado! ¡Ahora debes! ¡Anda a cagar! ¡Y vos como lo sabés! ¡No! ¡Nadie sabe! ¡Entonces estoy soñando! ¡Ya me imagino que el juego termina cuando me despierto del sueño y no paso una mierda! ¡Sigo la vida aburrida con el final la mierda todo! ¡Bueno! ¡Vamos a jugar a un nivel más y vamos a dejar esto! ¡Hola! ¡Listo! ¡Franco tirador! ¡Continuar! ¡Continuar! ¡Las armas principales nunca se sustituyen con armas encontradas! ¡Así que lleva esta ranura con un arma que quieras conservar para cumplir tu último juego! ¡Quiero! ¡Quiero ver el inventario! ¡Solo queda cruzar el puente y llegar a un lugar seguro! ¡Quiero ver el inventario! ¡Almarcinamiento! ¡Armas! ¿Cómo consigo una ametralladora o algo así? ¡Tengo un cuchillo! ¡Tengo! ¡Alguien se meó! ¡Sal del pueblo! ¡No! ¡Me ayudan para una mierda! ¡Entonces! ¡Vamos a seguir como estaba jugando! ¡O sea! ¡La misión es llegar al puente nomás! ¡No tengo que hacer nada más! ¡Así que vámonos al puente! ¡Ey! ¡No hay zombies! ¡NO! ¡Hacido! ¡Puente! Era lo más obvio. Hasta el pendejo se dio cuenta, así que más pelotudo no podía haber sido. Me he visto paso entre todos estos zombies para nada. Pior todavía. Rachel no me dejará olvidar esto. ¿Qué demonios ha sido eso? Yo no escuché nada. Y me viene un zombie más grande. Y se le agarró el lástigo de Hulk. O sea, era mentira. No quería pelear contra Hulk. Me cago, aparece un bicho más grande y raro. Le salió el estaporte a Nijito. Eso es todo, ¿te falta algo? Mira cómo camino. Sí, esa cosa. A ver, ¿dónde está esa cosa? ¿Cosa? Ahí está. Hola, cosa. ¿Qué? ¿Qué te pensás? ¿Qué es una pista de hielo? Morite. Aunque sea, es medio mogólico. ¡Olé! No sé ni siquiera si le estoy pegando. Más. ¡Mira el cerebro! ¡Encontré un cerebro! Mmm. Aria clausurada. Encuentro singular con una criatura nueva. Esto se parece mucho a un video. Sí. No te lo puedo creer que te diste cuenta. Si se supone que es el jefe, esto va a ser pan comido. Es la primera vez que me pasa que el personaje se da cuenta de las cosas. Vamos a abrir esto. Ok. ¿Y qué tengo que hacer? Hola. Falta. Arma. 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 A ver si encuentro algo que me sirva. Munición. Quiero armas. 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 Acá. Armas. Pero. ¡Ay, Dios! Quiero otra arma. Uy, acá hay algo para abrir. Me matan. Me matan. Me matan. Dejen de joder un poco. Watch Zombies. De mierda. Las que los repario. Bueno. 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 Ah, la mierda. Y ahora me va a decir. Soy la torreta Gustavo. Por favor. Tráeme un papel. Para limpiarme el culo. Mira. Miro para atrás. Soy un groso. Pero por acá no puedo pasar. ¿Has recibido una dadada? ¿Y qué me importa? Pero. ¡Ay! Por acá no era. Me perdí. Un saludo. ¿Por acá? Sí. Por acá. Perfecto. Hola, torreta Gustavo. Vale. A ver. ¿Qué pasa aquí? Estoy continuando la excepción. No puedo abrir hasta... Sí. Menos mal que me encanta matar zombies. No puedo abrir. ¡Ah, bueno! Era más difícil lo de mechero. Uno. Vamos. ¿Quién quiere hacer el resto? Dos. Vamos. Tres, cuatro. Cinco. Seis. Seis. No recarga más. Siete, ocho, nueve. Diez. Soy un grosso. Bueno, espero que les haya gustado, acá termina, en todos los niveles hay objetos registrables que hay dentro, haz la prueba y averigüelos, espero les haya gustado y chao, me cago, me cago, listo, listo, no me han de escape, como se sale el juego, bueno fue, denle me gusta, suscribanse y chao.